Muy bien, y ya lo tenemos aquí al doctor Pablo Díaz Cisneros, director de salud comunitaria. Le vamos a dar la bienvenida. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por venir. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, en realidad tenemos varios temas para charlar, comienzos de clases, vacunas, pero hay algo que nos atraviesa a nivel mundial, que es el tema del coronavirus, que si bien no queremos, no nos gusta crear pánico, pero sí informar y tomar conciencia, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad la preocupación que todos tenemos fundamentalmente es porque, bueno, es un virus que en general se manifiesta con una sintomatología parecida a la de un estado gripal, fiebre, tos, mucosidad, puede haber un poco de dolor de garganta, o sea, ¿sí o sí tiene que haber fiebre? Siempre tiene, es una de las características que tiene que haber fiebre, porque si no, bueno, en fin, se puede confundir con cualquier resfrío común o con un estado gripal, entonces lo importante es justamente la presencia de fiebre, después los síntomas respiratorios son estos que comenté, algunas personas pueden tener sensación de falta de aire, pero claro, la preocupación viene por la rápida difusión que ha tenido sobre diferentes países arrancando por China, pero además que hasta el momento, porque ha sido todo muy pronto, no se ha logrado obtener aún la vacuna, o sea, la vacuna todavía no se ha podido desarrollar. Y además en cuanto se desarrolle va a tardar mucho tiempo en implementarse, porque no hay que probarla. Seguramente esta vacuna podrá estar disponible probablemente a fin de año o el año que viene, o sea, toma un tiempo de desarrollo que, y como vos decís también, de ensayo, que no se puede dejar de cumplimentar. Seguramente. Esto nos trae la misma preocupación que tenemos a veces para tratar de prevenir la gripe, que en realidad en los grupos de riesgo, los mayores de 65 años, aquellos que son menores de 65 años, pero tienen algunas enfermedades que pueden estar relacionadas con una falla en la inmunidad, como puede ser la diabetes en primera instancia, y algunas otras enfermedades inmunológicas, como algunos tumores, y también, por supuesto, el HIV, ¿no es cierto? Pero evidentemente la población más grande que tenemos, fuera de aquellos mayores de 65, justamente son los diabéticos también. Sí, Pablo, a ver, por el tipo de síntomas que describe, son muy comunes de atender precisamente en cualquier centro de salud comunitaria, en cualquiera de los barrios. ¿Está allí la capacidad, la logística, todo implementado precisamente para, si una persona llega, con esta sintomatología, bueno, aislarla, esto que se conoce como el protocolo, ¿no? Claro. En el primer contacto. Sí, en realidad todos los centros de salud están preparados y han sido capacitados junto con el resto de los equipos de lo que nosotros llamamos segundo nivel, que son los hospitales. En esto hemos estado trabajando también con información segmentada de acuerdo a cada área donde puede existir la aparición de alguna consulta por uno de estos casos. Y, por supuesto, también hemos provisto de los elementos, que no es que sean muchos, porque no es que uno necesite elementos complicados para poder prevenir y por lo menos iniciar una acción contra esta afección. Y eso lo hemos hecho inclusive en tiempo récord porque directamente los 20 centros de salud en el área que a mí me compete, la semana pasada, cuando ya se tomó la decisión de aplicar el protocolo, fueron provistos de todos los elementos que pudieran llegar a necesitar. Por otra parte, también hay que mencionar un tema que es fundamental, porque si nosotros decimos fiebre, dolor de garganta, falta de aire, por ejemplo, tos, pero no decimos lo principal, y es que haya sido personas que han estado de viaje en aquellos países que son determinados como de circulación del virus, arrancando por China, China, Japón, Corea del Sur, Irán, Francia, Italia, Alemania, España. Bueno, esos son los países. Entonces, han tenido presencia en esos lugares o, por ejemplo, que hayan estado en contacto con alguna persona que estaba enferma y que estuvo de viaje en esos lugares y después uno también empezó con síntomas. Ahí no concurrir a una guardia. Bueno, justamente, el tema es este, va a haber gente que se va a acercar a una guardia y entonces ahí vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, pero en realidad la recomendación en ese caso es no concurrir a la guardia, sino primero es llamar al 107, pedir instrucciones, pero si concurren, de todas maneras hacer la consulta, bueno, evidentemente primero decir que estuvieron en contacto en alguna de las formas que ya describí, en ese mismo momento el personal que va a tomar contacto con ellos, que generalmente va a ser un personal administrativo, porque puede ser la secretaria de un consultorio o puede ser el administrativo de una guardia, le va a proveer de un barbijo y lo va a hacer pasar a una sala donde va a estar en ese mismo momento aislado para ser examinado por personal médico y después seguramente se internará para hacer el análisis correspondiente para determinar si realmente es coronavirus, porque puede que no lo sea. Como pasó, digamos que este protocolo se activó. Me quiero detener, Andrea, que hemos hablado mucho también de esto, porque si se le coloca el barbijo a la persona supuestamente enferma con coronavirus, porque agarra este pánico y todo el mundo quiere empezar a ponerse barbijo, barbijo, y en realidad los médicos dicen que no es aconsejable cuando no estás enfermo, o no estás en contacto con un paciente enfermo. Justamente, en realidad el barbijo está indicado para cuando uno encuentra una persona que pronto puede tener el riesgo de tener la enfermedad y por supuesto, bueno, aquel personal profesional que lo asiste, bueno, en ese caso también se colocará el barbijo, que es el barbijo quirúrgico, no necesariamente son los barbijos de alto costo, los N95, que están solamente indicados para algún tipo de procedimiento especial. Ahora, de todas maneras, quiero hacer hincapié, la persona que tiene síntomas, porque hace un rato lo dijimos como, bueno, no debe concurrir a consultar, no, la persona que tiene síntomas y tiene antecedentes de haber estado, tiene que ir a consultar. El que no debe ir a consultar, pero sí puede asesorarse a través del 107, debe ser la persona, por ejemplo, que estuvo de viaje y que no tiene ningún síntoma, y entonces, bueno, tiene dudas de qué es lo que debería hacer, entonces, bueno, puede llamar al 107 para pedir instrucciones. Siempre uno, lo mejor es llamar primero para consultar de una manera remota, telefónica. Claro. Si realmente tiene síntomas, entonces, bueno, lo mejor es consultar. Por otra parte, entendemos nosotros que no hay que generar pánico en este sentido, porque la mayoría de la gente en realidad va a tener un cuadro que es en general leve. Lo que pasa es que, bueno, siempre conviene determinar cómo está la persona para poder realmente decirle qué es lo que tiene que hacer y hacer esta prueba, que se va a hacer en, esto es importante decirlo, porque esto fue una decisión ya que se tomó en el día de ayer, en la última reunión con directivos de las diferentes instituciones privadas también, que podrán hacer esa consulta en cualquiera de las instituciones privadas que hay hoy, aparte del Sistema Integrado de Salud Pública, en donde si realmente están dentro de la población de riesgo, están con síntomas, se les va a poner el barbijo, se va a tomar también el mismo protocolo, que es el protocolo de aislamiento, toma de muestras y demás. Lo que sucede después es que las muestras y la planilla que hay que llenar, porque es una enfermedad de denuncia, justamente denuncia pública epidemiológica al sistema de salud, entonces sí, el Sistema Integrado de Salud Pública se encarga de recolectar las muestras que ya fueron tomadas en las instituciones privadas y junto con la planilla se lleva al Instituto Jara, que es el Instituto Nacional de Epidemiología que está en Mar del Plata, en donde se va a hacer el primer paso, que es el primer procesamiento de la muestra, que es hacer una prueba PCR para gripe. Entonces, si las diferentes formas de gripe e influenza en el análisis que se hace en el Instituto Jara dan positivas para gripe, termina ahí el protocolo de aislamiento porque quiere decir que la persona tiene gripe en lugar de tener coronavirus. ¿Cuánto tarda ese análisis? Y eso en realidad en tener la muestra y tener el resultado puede tardar alrededor de 24 o 48 horas. Este primer caso, y lo que pasa es que también tiene que ver, ustedes imagínense que no es el único... Claro, que están llegando de todos lados estos análisis. De Mar del Plata dependen aproximadamente 35 o 37 municipios, ¿no es cierto?, de la región sanitaria octava. Entonces, se van a enviar de todos lados, eso puede tomar un tiempo. Doctor, ¿cómo se medica? A ver, una persona, un paciente que, bueno, su cuadro sea, más allá de coronavirus, ¿no?, si le da positivo, ¿con qué se medica? ¿Se atraviesa como una gripe normal una vez que uno se queda en su casa, en cama? Claro, en realidad, lo primero que uno hay que decir es que ante la primera consulta, o antes de la consulta, no automedicarse. Hay medicamentos que parecen inocuos y, sin embargo, a la hora de algunos estadios de enfermedad, no deben utilizarse. Por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenacto, ese tipo de cosas que uno siempre tiene a la mano, no se recomienda. Tampoco voy a decir acá qué es lo que deberían tomar, porque para eso tiene que haber sido evaluado por un profesional médico. Pero lo que sí digo es que generalmente para esto se dan analgésicos antifebriles, ¿no es cierto?, reposo y las medidas que nosotros podemos tener, que son, por supuesto, bueno, al toser, toser sobre el pliegue del codo, ¿no es cierto?, de la misma manera. Eso ya los chicos lo hacen naturalmente. Nos cuesta más a las personas más grandes que toda la vida por ahí uno tose poniéndose el puño, tapándose así. Eso es lo que la N1H1 nos legó, ¿no? Claro, pero los chicos ya lo hacen como naturalmente. Si hay algo bueno, por lo menos hasta ahora, es que aparentemente, por lo que dicen muchos médicos, ¿no llegaría este virus a los niños o todavía no está probado eso? Bueno, hasta ahora podríamos decir que los niños menores, para decirlo de alguna manera, porque todo es muy dinámico, entonces la información nos va llegando. Hay una parte de la información que no cambia mucho, pero en realidad sobre alguna de estas cosas como la que acabas de preguntar, sí, los niños hasta ahora, los niños menores no han sido afectados. ¿Ha habido algún caso adolescente sospechado, pero que no fue? No, no fue. O sea que hasta ahora... De todas maneras se ha activado también un protocolo desde el Ministerio de Educación que aquellos chicos que hayan viajado, bueno, no concurran a la escuela. Me consta que acá en Tandil ya se ha puesto en marcha, hay chicos que, bueno, estuvieron en España y que volvieron y no pueden ingresar a la escuela. Sí, justamente por una cuestión de que esto hasta ahora parece que no los afecta, pero nadie firmaría la garantía. Entonces en general lo que se recomienda es que el grupo familiar que estuvo de viaje, padres, etcétera, y los niños, no concurran por 14 días a su ámbito laboral o a su ámbito educativo. Inclusive ha habido un acuerdo entre el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo, además del Ministerio de Educación. Pablo, bueno, decía que vamos a seguir dialogando con el doctor Pablo Díaz Cisneros, que está aquí, recordemos que es el Director de Salud Comunitaria, y el tema de la vacuna contra la meningitis también es muy consultado, queremos saber qué está pasando con las dosis y bueno, y cómo se han ido organizando. Bueno, justamente con respecto a esto, tenemos dos tipos de vacunas, que es la MENVEO para los niños de 3, 5 y 15 meses, y la MENACTRA, que es la vacuna de los 11 años. En realidad, primero que nada, tenemos que decir que ya desde la semana pasada contábamos con la vacuna, se fue a buscar el lunes a Región Sanitaria Octava, cuando ya nos dieron el ok que estaba disponible para poderla retirar. El martes hizo la distribución en los 20 centros de salud y, por supuesto, también en el centro de vacunación del Hospital de Años de Virgo Blanco Villegas. O sea que la vacuna está, porque hay alguien que nos está preguntando, dice que nadie me da respuesta, si saben algo, sigo sin poder vacunar a mi hijo de 15 meses. ¿La vacuna está? Sí, la vacuna está y empezaron a vacunar el miércoles de la semana pasada. Lo que sí dijimos oportunamente cuando nos han preguntado algunos medios, es que justamente van a haber varias entregas de vacuna y se le ha dado prioridad a los niños que no habían recibido ninguna dosis. La señora, si tiene su hijo de 15 meses, seguramente ha recibido primera y segunda dosis de la vacuna Membeo, por lo tanto, su hijo tiene inmunidad, no se tiene que asustar ni preocupar, porque seguramente en los próximos días usted va a poder vacunar a su hijo. La vacuna está disponible, así que lo lógico es que primero se empezará por aquellos chicos que a los tres meses, bueno, cumplen tres meses ahora y entonces se lo vacuna, o que habían cumplido tres meses y como la vacuna no estaba disponible porque todavía no había entrado en todo el país, porque no estaba en ninguna parte, no solamente en Tandil, bueno, entonces todavía no se habían podido vacunar. Así que eso en respuesta. Bien, y además, bueno, la importancia de vacunar, ¿no?, de vacunar a los chicos, además de que es obligatorio, hay un calendario obligatorio, pero toda esta movida que de un tiempo está aparte y que hizo que lamentablemente hubiera rebrote de sarampión, esto de tomar conciencia, ¿no? Sí, por supuesto, en realidad yo creo que las vacunas han salvado millones de vidas y además, por supuesto, han prevenido epidemias, ¿no es cierto? Entonces, sin ir más lejos, piensen en la fiebre amarilla, que ahora está tan en boga, está tan en boga por los viajes y demás, pero verdaderamente es una lástima lo que ha sucedido con el sarampión, que ha habido un rebrote, en fin, en ese sentido, vacunar es lo mejor, realmente aquellos grupos que, porque son grupos, ¿no es cierto?, en diferentes países, ha habido una corriente bastante fuerte en Europa sobre este tema y de ahí se ha difundido bastante, pero realmente no es para nada aconsejable. Hay una ley y además hay que tener en cuenta algo muy importante y es que uno está violando los derechos del niño. Sí, y aparte he pensado, Pablo, también el tema de los establecimientos escolares, o sea, es obligación tener la vacunación completa y muchas veces, bueno, no se controla y tampoco por ley no pueden dejar de darle el banco al chico o retirarlo de la escuela. Claro, en realidad hay una cuestión que es importante decir y es que para el calendario escolar los niños que ingresan recién a la primaria, entonces tiene que tener tres vacunas fundamentalmente, aparte de lo que dice el calendario vacunatorio de acuerdo a la edad, que son la vacuna Saben y después la vacuna triple bacteriana a celular y la vacuna triple viral. Hoy podemos decir que en Tandil están todas. En Tandil están todas las vacunas y además se viaja regularmente a buscar los refuerzos de vacunas necesarios antes de que se terminen justamente para que no se produzca lo que ha sucedido de pronto lamentablemente con la vacuna de meningitis, por un tema que ha sido totalmente un problema en todo el país. Y realmente mañana estamos yendo a buscar otra partida de vacunas, así que en ese sentido estamos bien. Estamos bien con el sarampión también porque realmente se ha hecho un trabajo muy importante desde el sistema integrado en todos los ámbitos, tanto hospital de niños como de pronto centro de salud, se hacen los seguimientos, se hace el control de la familia, se hace vacunación de la familia. Claro que a veces como no hay por suerte, no hay rebrote, digo, uno como que minimiza, pero es todo un trabajo de seguimiento muy arduo. Y la prevención y la promoción de la salud en el tema de vacunación es fundamental, realmente es fundamental. Fundamental. Y otra cosa, quiero pasar un aviso por favor, realmente para la gente que está en los grupos de riesgo, piensen que una manera de poder transmitir menos la gripe y además poder diferenciar si en algún momento hay coronavirus, digamos, autóctono, o sea, si ya la enfermedad llegó y alguien se contagió y la desarrolla aquí, bueno, a veces la diferencia la vamos a poder hacer gracias a que estamos vacunados contra la gripe. No sirve para el coronavirus, pero sí sirve para que de pronto podamos tener una prevención de la difusión de la gripe que obviamente siempre va a estar.